¡Suscríbete al canal! Les dijimos que el concurso duraba 15 días y pues ya son 15 días de esto Entonces vamos a elegir al ganador Lo voy a grabar todo para que ustedes lo puedan ver Espero que esta cámara no me falle y se enfoque bien Por ejemplo aquí Dice sorteo abierto, si se dan cuenta Espérenme, espérenme Sorteo abierto y ahorita lo vamos a cambiar Para que esté como concurso, bueno, sorteo cerrado Cerrado para que en este momento los cometeros que entren ya no participen Ok, cerrado Sí, listo Y bien, ahora vamos a elegir al ganador Y bien, se me apagó la cámara pero bueno Estamos aquí en la página que me recomendaron mucho para elegir al ganador No sé cómo se llama exactamente Pero random comment picker Yahweh and contest, etc O sea, como que no es para elegir un comentario ganador Me pide aquí que introduzca el link del video Lo vamos a poner, copiamos Pegamos Acuérdense que el ganador nada más tiene que haber puesto un solo comentario Porque si no es trampa, ok Y tiene que estar suscrito, tiene que haber dado like a este video Y de haber suscrito al canal de Pasión por Harina Grande Vamos a cargar comentarios 64 comentarios en dos páginas O sea que hay 64 comentarios en total participando Si es que no hay alguien que comentó dos veces Pero bueno Aquí me aparece el video Aquí me aparece la página De lo de comentario Aquí en el número del comentario Aquí va a aparecer el nombre Y los datos de quien comentó Así que bueno Vamos a ponerle aquí para que nos dé el ganador Pongan changuitos chicos Porque hayan ganado Osvaldo Santiago Rojas ¡Felicidades! Muy bien A ver, tenemos Fue en la página 1 Fue el comentario número 40 Y comentó Fue el single de Proben con Iggy Ansale El 24 de abril del 2014 Y solamente dejó un comentario Muy bien Ahora vamos a ver si está suscrito A el canal de Pasión por Harina Grande Primero vamos a ver aquí Voy a copiar su nombre Para ponerlo en mi correo Y aquí en mi correo buscaré Si está suscrito Sí Osvaldo Santiago Rojas Se ha suscrito a tu canal de YouTube Pueden verlo ahí Aquí hasta abajito Aquí Uno debe ser Mi canal personal Y en el otro debe ser Mi canal de Arenator Entonces bueno Sí, sí está suscrito Muy bien Vamos muy muy bien Ahora Tuvo que haberle dado like A este video Al de El concurso Así que Vamos a Buscar su comentario Aquí en el video Vamos a buscar su comentario Para entrar a su canal Aquí está Aquí está El video El video El video del concurso Vamos a buscarlo Le da Ah mira Aquí está Ya Listo Así que Muy bien Muy muy bien Osvaldo Santiago Rojas Eres el ganador De My Everything Así que muchas 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 felicidades Este No sé No sé No sé qué más decirles Estoy muy contenta De que alguien se lo haya podido ganar Y bueno pues Gracias por haber participado En este concurso Ahorita voy a hacer El El sorteo Para Yours truly Para que ganen el disco Que se promocione En Pasión por Ariana Grande Y bueno pues Osvaldo Santiago Rojas Tengo tres días Tienes tres días Para contactarte conmigo Yo te voy a mandar mensajes Por donde pueda Facebook Twitter Instagram Whatsapp Youtube Donde sea Y me tienes que contestar En un máximo de tres días Para responderte Y ponernos de acuerdo Para darte tu disco Y ahorita voy a hacer El concurso Para Yours truly Así que Espérenme tantito Voy a cargar otra vez Las páginas Para hacer el sorteo De Yours truly Hola chicos Ya estoy aquí de nuevo Y bueno pues Ahora vamos a sacar El ganador O ganadora De Yours truly Que bueno Fue el disco Que se va a regalar Por parte de Pasión por Ariana Grande Igual Fernando McDonald's Este Pues ya les estará contando Como más detalles De esto Así que bueno Este es el video Vamos a copiar Igualmente el link Y lo pegamos Aquí Déjenme Les acomodo Esto Hola Perdón Si escuchan ruidos Es que mi calle Es muy ruidosa A ver Pegamos el video Y cargamos Los comentarios Tenemos 57 comentarios Participaron menos personas Que en el de My Everything Así que bueno Bueno pues Vamos a Ahora sí Ahí está Y bueno Ahora sí Que estoy más emocionada De que hace ratito Porque pues ya tenemos Un ganador Vamos a sacar el segundo Y en este Bueno en esta pregunta Debo decir que hubo más gente Quien se equivocó Entonces puede que haya Comentarios equivocados Puede que tengamos que sacarlo Más veces Pero bueno Vamos a ver Si a la primera ganamos Vamos a ver Bien Tenemos Mónica Mónica Grandesteins Comentó una vez Le dieron un like A su comentario Fue en la página 1 Fue el comentario Número 33 Y comenta Fue Ivonne Me costó mucho averiguarlo Pero vale la pena Y como siempre Muy buen programa Malik Muy bien Muchas felicidades Esa es la respuesta correcta Si Como ustedes saben Ivonne Chávez Fue la primera En llegar a Pasión por Ariana Grande Para los que no sepan El orden Fue primero Fernando Que fue Quien inició todo esto Después llegó Ivonne Después llegó Dana Después llegué yo Y llegué Claudia Por aquí no se acuerdan Claudia también estuvo Como locutor Hace unas cuantas semanas Después Claudia se fue Entró José Y después Entró James No Después entró Brenda Y después entró Me parece que alguna vez Estuvo María Y después entró James Hasta ahorita Entonces Pues sí Ivonne fue la segunda En entrar Así que pues muchas gracias Por haber participado Ahorita vamos a ver Si cumples con todos Los requisitos Vamos a buscar tu comentario Mónica Grande Styles Vamos a buscarlo aquí En el video Mónica 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 Vamos a buscar Mónica Vamos a buscar tu comentario Mónica Para ver si cumples Con los requisitos De estar suscrita Y haberle dado like Aquí está tu comentario Y haberle dado like Al video Así que bueno Vamos a tu canal Y bueno En canales Vamos a ver Estás suscrita A mi canal Muy bien Muchas felicidades Gracias por suscribirte Y vamos a buscar El de pasión por arena grande También aquí está Así que muy bien Cumples con los dos requisitos De estar suscrita Ahora vamos a A ver si tienes El like En ese video Esperemos que sí Vamos a ver Vamos a ver Sí aquí está Sí aquí está Le gustó un video Fue el programa número 22 Para que crean Para que vean que sí es El programa número 22 Y también aquí dice Le gustó un video El programa número 22 Y bueno también está Le dio me gusta A mi video Donde anuncié My everything Supongo que también participaste Y pues también se suscribió A mi canal Así que muchas muchas gracias Felicidades también Igual como comentaba En el otro Sorteo Vamos a tener tres días Para contactarte Si en tres días No se contesta Y lo digo para las dos personas Si en tres días No contestan el llamado Por decirlo así No sabemos de ustedes En tres días Se vuelve a hacer otra vez El concurso Bueno se vuelve a hacer Esta rifa Como les estoy haciendo ahorita Para sacar el ganador Tienes tres días O sea que tienen De mañana No de hoy Al miércoles Para poderse Comunicar con nosotros Para contactarnos Y pues ver este Ver como te lo vamos a mandar Muchísimas Muchísimas gracias Les vuelvo a enseñar Los discos Para que no crean Este disco Va a ser para Mónica Mónica Este es tu disco Está aquí Está totalmente nuevo Y para Jesús Osvaldo Santiago Rojas Es este de My Everything Aquí está Igual nuevecito Cerradito No ven el precio Y pues muchísimas gracias Por haber participado Gracias por confiar en nosotros Los queremos muchísimo 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 Gracias de verdad Por tanto apoyo Que nos han dado Seguimos creciendo En Pasión por Ariana Grande En mi canal De Perseguir Arianator En mi canal Principal Suscríbanse Arroba Bueno Perseguir nada más Síganme todas En mis redes sociales Les dejo mis redes sociales En la cajita de comentarios Todo para que se suscriban Todo para que nos sigan Pues muchísimas gracias No tengo otra palabra Más que decirles Que gracias Todo esto es por ustedes Y para ustedes Así que Gracias por estar con nosotros Semana a semana Y estar aquí Y siempre apoyarnos Y siempre darnos Tanto cariño Gracias a los que se han preocupado Por mi salud En estas últimas semanas Los quiero muchísimo 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 Gracias por participar Si quieren que hagamos Otro sorteo En algún futuro Igual pueden dejarlo En los comentarios Como que les sí Si hagan más sorteos Si regalen más cosas Y pues ya Muchísimas Muchísimas gracias Los amo Con todo mi corazón Es un corazón Sí es un corazón Es un corazón Los amo muchísimo 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 Gracias por confiar en nosotros De verdad No tengo otras palabras Para decirles más que gracias Ustedes son increíbles De verdad Los amo con todo mi corazón Fernando también los amo Con todo su corazón Todos los de Pasión por Airena de Grande Los amamos Gracias por tanto apoyo Gracias por preocuparse Por mi saludo En estas últimas semanas Ahora sí Los quiero mucho Les mando un beso Bye